Vamos a resolver ahora un problema en el que nos planteamos representar distintos elementos de la caja de Edgeworth. Bueno, vamos a imaginar una economía que está formada por dos individuos, como tenéis ahí indicado, Carmen y Ana, que poseen respectivamente, como tenéis ahí puesto, pues uno y nueve lápices y diez y cinco gomas de borrar. Pues en este caso lo que tendremos es que Carmen posee un lápiz y diez gomas de borrar, mientras que Ana posee nueve lápices y cinco gomas de borrar. Y las curvas de indiferencia nos ponen el problema que las tenemos dibujadas a continuación, las veremos en la siguiente transparencia. Lo que nos pide el problema es representar esa asignación inicial, esas cestas para Carmen y para Ana, un lápiz diez gomas de borrar para Carmen, nueve lápices cinco gomas de borrar para Ana, y que aparte de ello indiquemos también tres cestas eficientes, que podrían ser el resultado de un proceso de negociación entre Carmen y Ana, que indiquemos también el conjunto relevante de intercambio y la curva de contrato, que dibujemos una curva de contrato posible. Bueno, lo que nos da el problema también es este dibujo de aquí, donde tenemos representados las curvas de indiferencia. Tenéis aquí, en rojo, tenemos las curvas de indiferencia de Carmen, por ejemplo, aquí tenéis una, y en amarillo tenemos representado a Ana, que las tenéis ahí. Como veis, las curvas de indiferencia de Carmen crecen hacia la derecha y hacia arriba, y las de Ana crecen hacia la izquierda y hacia abajo. Bueno, lo primero que nos pide el problema es que representemos la dotación inicial. ¿Cuánto es la dotación inicial? Pues como podéis ver aquí, es un lápiz y diez gomas de borrar para Carmen. Pues vamos a representarlo. Tenemos las gomas de borrar, en este caso en el eje horizontal, son diez gomas de borrar para Carmen, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí estaría las diez gomas de borrar y un lápiz. Por tanto, sería este punto de aquí. Ese punto de ahí nos representa la dotación inicial para Carmen, formada por las diez gomas y un lápiz. Para Ana, lo que Ana tiene son nueve lápices y cinco gomas de borrar, que como podemos ver, ya que la caja de Edgeworth está bien representada, pues es este mismo punto. Nueve lápices que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve lápices, por aquí, y las cinco gomas de borrar, que serían uno, dos, tres, cuatro y cinco, cinco, pues que sería este punto de aquí. Bueno, pues ahí tenemos representada la dotación inicial, las cestas de los dos, como podéis ver. La suma total de las gomas, pues serían las diez que posee Carmen más las cinco que posee Ana, pues sería el quince que llegaría por aquí y el quince que para Ana, pues estaría aquí. Y la suma total de los lápices, pues es uno de Carmen más los nueve de Ana, pues serían los diez por un lado o por otro, como queramos verlo. Esta es, por tanto, la asignación inicial. El problema nos pide que representemos dicha cesta, que ya lo hemos hecho, y tres cestas eficientes que se puedan alcanzar mediante la negociación. Cestas eficientes sabemos que son aquellas en las que ninguna de las dos puede mejorar y esto ocurrirá cuando las curvas de indiferencia sean tangentes. ¿Cuáles se pueden alcanzar mediante negociación? Pues los puntos en los que las dos pasen a unas cestas que les den al menos la misma utilidad de las que parten. Si partimos de esta cesta de aquí, esta cesta que tenemos aquí es una cesta eficiente, ya que en esta cesta son tangentes las curvas de indiferencia de ambas y, como podéis ver, esta es una cesta en la que Ana ha mejorado porque la curva de indiferencia amarilla es en un nivel superior, mientras que Carmen está en la misma curva de indiferencia. Por tanto, ahí podríamos llegar. Mejora Ana, Carmen se queda igual que esta, no le importa llegar hasta esa cesta. Otra cesta que podríamos tener es esta de aquí. Como podéis ver, esa cesta pertenece a la misma curva de indiferencia para Ana y a una curva de indiferencia para Carmen superior a la que tiene. Pues es una cesta en la que Carmen mejora y Ana no. En esta cesta de aquí, Ana mejora, Carmen no. En esta cesta de aquí, Ana mejora, Carmen no. Y en esta cesta de aquí, Carmen mejora y Ana no. En esta cesta de aquí, que también es eficiente porque son tangentes, las curvas de indiferencia, mejoran las dos. Bueno, pues cualquiera de estas tres cestas es una cesta a la que un proceso de negociación partiendo de la cesta inicial nos podría llevar dependiendo de quién tenga un mayor poder negociador. ¿Qué más nos pide el problema? Bueno, nos pide que representemos el conjunto relevante de intercambio y que dibujemos una curva de contrato posible. Vamos a representar primero... Bueno, vamos a empezar con el conjunto relevante de intercambio. El conjunto relevante de intercambio será, a partir de esta dotación inicial, cualquiera de las cestas en las que ambas pueden mejorar. Y eso serán todas aquellas cestas en las que ambas tengan la misma utilidad o una utilidad mejor. Que son todas estas cestas que están situadas en esta zona. Todas estas zonas de aquí, como veis, están comprendidas entre las dos curvas de indiferencia. Entre las curvas de indiferencia que pasan por la cesta inicial. Todas estas cestas... Todas las cestas que están en ese área. Eso forma el conjunto relevante de intercambio. Porque en cualquier cesta de ahí, como podéis ver, una cesta que esté en ese interior, pues supone una cesta en la que... Ana tiene una curva de indiferencia más abajo y hacia la izquierda, que es donde crecen sus curvas de indiferencia. Y Carmen tiene una curva de indiferencia que está más hacia la derecha y hacia arriba, que es hacia donde crecen sus curvas de indiferencia. Por tanto, son cestas en las que ambas están mejor. Y son cestas que aceptarían como un posible intercambio a partir de la cesta inicial. ¿A dónde llegaremos al final con ese intercambio? Pues del conjunto relevante de intercambio a uno de los puntos eficientes. Los puntos eficientes son los que están sobre las curvas de... sobre la curva de contrato, que es lo último que nos pide el problema que resolvamos. ¿Cuál es la curva de contrato para toda la caja de Edgeworth? Bueno, pues será el conjunto de todas las cestas en las que las curvas de indiferencia de estos dos individuos, de Carmen y Ana, son tangentes. En las curvas de indiferencia que tenemos ahí dibujadas, pues he puesto aquí los puntos tangentes y esos puntos deben pertenecer a las curvas de indiferencia. Si dibujáramos todas las curvas de indiferencia posibles, pues tendríamos todos esos puntos y podríamos ver un continuo en el que nos juntaría todas las cestas que forman la curva de indiferencia, que forman los puntos eficientes. Al final del proceso de negociación, partiendo de esta cesta, llegaríamos a una de las cestas que están en la curva de contrato dentro del conjunto relevante de intercambio.